Música Hoy les tocó a Artemia Entonces están todos en el fondo Tengo que parar los filtros siempre que les doy a Artemia Para que no termine la Artemia en el filtro Ya lo he dicho más de una vez Es el único problema que tiene El darles de comer esos pequeños animalillos Es que si no paras el filtro Pues se come en la mitad de la dosis Y la Artemia es una comida cara Y es una comida que no podemos desaprovechar Una vez que lo damos en el criadero Es una perspectiva frontal de los acuarios Que en este caso para mí es lateral Porque tengo los acuarios optimizados de la mejor forma posible Entonces están puestos al revés para que entren más Y podemos ver en primer plano línea media negra Y a continuación pues las líneas Dumbo Aquí en Tenerife no para de llover Yo creo que en toda España estamos igual con el temporal este Y bueno pues aprovecha uno para hacer vida indoor Un saludito Y seguimos ahí volcados en este mundo tan guapo Que es la acuariofilia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!